Nómbrame a una de las princesas de los cuentos. Uy, qué fuerza, por Dios, qué energía. Melisa. Rapunzel. Rapunzel, por la más votada. ¿Está o no está la que dijo mi gente? Veamos, tablero. Bien, está Rapunzel. Pero no es la más votada. Veamos qué dice. Nómbrame a una princesa de los cuentos. La Sirenita. La Sirenita. Veamos si es la más votada, por la más popular. Tablero. La Sirenita. ¡Eh! ¡Me oponen los largas, lo siento! ¡Ah, no! ¡Wow! Me encanta conocerlos. Ahora sí voy a saludarlos rápidamente. Hola, Gus. ¿Cómo vas? Gustavo, ¿cómo estamos? ¿Bien? Gus nomás. Gus nomás. A secas. Sí, Gustavo como que muy serio, ¿no? Sí, como que muy serio. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguna cabala en especial? Qué guapa, Kinga, ¿cómo estás? Hola, permíteme. Hola, que guapa. ¿Me encanta? Pero qué bonito, miren. Pero qué diseño, qué arte, por el amor de Dios. Pero qué coqueta, Kinga, ¿cómo estás? Lindo también el piercing, todo lindo en ti, todo hermoso. Hola, Kiesa, ¿cómo estás? El gran palco, ¿cómo estás? El gran, el gran, el gran, bueno, por tamaño, ¿no? Sí, no, me estás muy lejos, muy lejos. Muy bien, Kiesa y Paro, muy bien. ¿Cómo estamos? Servirte. Me encanta que estén. Hermano, a nosotros me encanta estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ustedes son muy conocidos, muy populares, han tenido grandes éxitos en HTV, así que un fuerte aplauso para ellos, que hoy han decidido. ¡Bravo! Bien, 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 bien. Han decidido, me encanta, la verdad, me encanta. Hoy decidieron jugar, quisieron jugar. La vida es un juego. Vienen a jugar, ¿no es cierto? La vida es un juego, absolutamente. Mucha suerte en la carrera, ojalá puedan ganar la plata para seguir avanzando, seguir haciendo Perú. Muy bien, Kinky, vamos a jugar, nómbrame a una de las princesas de los cuentos. La Cenicienta. La Cenicienta, dijo mi gente, veamos, ¿tablero está o no está? Sí, la Cenicienta, muy bien. La segunda más votada, Kiesa, nómbrame a una de las princesas de los cuentos. Blancanieves. Blancanieves, tablero, que dijo mi gente, ¿está o no está? Veamos. Blancanieves, bien. Estamos elegantes. Mi querido Baro, nómbrame a una de las princesas de los cuentos. Anastasia. Uy, nos complicamos, ¿sabes? Pero qué momento para recorrer a la historia. Anastasia, que fue una de las hijas del zar russo. Usted lo sabe, perfectamente. Anastasia, ¿qué dijo mi gente? ¿Está o no está Anastasia? Error, no está. Gus, nómbrame a una de las princesas de los cuentos. Yasmín. Yasmín, tablero, que dijo mi gente. ¿Está o no está? Sí, está Yasmín. Muy bien. La de Aladino, ¿verdad? Muy bien. Kínke, nómbrame a una de las princesas de los cuentos. Sofía, la princesa Sofía. Ok, Sofía, veamos si está, tablero, que dijo mi gente, ¿está o no está? No, no está, segundo error. Consejo de familia para robar esa ronda de puntos. Muy bien. ¿Quién es esa? Bella de la Bella y la Bestia. Ok, Bella de la Bella y la Bestia, debería estar, que dijo mi gente, tablero, ¿está o no está? Sí, o está, sí. No, no, ¿cómo no va a estar? Bueno, no estaba Bella de la Bella y la Bestia dentro de las siete más votadas. Recuerden, cien peruanos encuestados, cien peruanos encuestados, buscamos las siete más populares. Quizás la Bella pudo estar, pero en la número ocho. Claro. No es cierto. Muy bien, Melissa, para robar esta ronda de puntos, por 82 puntos, ya hubo consejo de familia. Nómbrame a una de las princesas de los cuentos, por 82 puntos. La Bella Durmiente. Y se descubran la Bella Durmiente, gran respuesta, ¿estará o no estará? A ver qué dijo mi gente, tablero por ronda simple, vámonos. ¡Ronda para la Saga Zeta! ¡Ronda para la Saga Zeta, muy bien! Abren el primer tablero, jugaron fantásticamente bien los Vargas, lamentablemente faltaron dos, hubo robo de puntos, nos quedó una por descubrir. Samantha, ayúdame, ayúdame, por favor. Nómbrame a una princesa de los cuentos. Ay, yo voy a decir Fiona, clásica. Fiona de Shrek. Ok, Fiona de Shrek. Fiona es una princesa, sí. Sí, claro, por supuesto. Se convertía en una odrita, pero... Ok, veamos si está Fiona, tablero, la número 6. ¿Cuál era? Faltó solo una. Elsa de Frozen. Muy bien, 16.700 soles. Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar, con un corazón tan alegre, que no paro de soñar. Ven, dice mi gente. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, ah. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh.